Hola Spanglish Generation, les saluda Day una vez más bienvenidos a otro vídeo en español de Spanglish Generation. Si eres nuevo o nueva pasa siéntate bienvenidos a este canal que está hecho para ti, para crecer, para informarnos, para conversar de las cosas que nos pasan, de las cosas que nos afligen, de las cosas que nos preocupan y bueno, yo estoy aquí para eso. Yo estoy aquí para comunicarme con ustedes y entablar estas conversaciones que entablamos cada semana. Gracias por estar a los que ya se han suscrito y los que no se han suscrito todavía me encantaría que me ayudaran a llegar a mil suscriptores antes de que se acabe el 2021. Así que si encuentras valor en el contenido que subo para ti, por favor haz clic en subscribe y aprieta esa campanita para que no te pierdas nada de lo que subo todos los miércoles. La semana pasada tuve una conversación y les pido disculpas, les ofrezco disculpas porque el sonido no va a ser el mismo de siempre. Estoy grabando con el teléfono, tuve unas dificultades técnicas, pero no quería pasar por alto esta semana porque me parece que es importante hablar de este tópico. La semana pasada yo tuve una conversación con Angelina Castro, que es precisamente si Angelina Castro, la actriz porno cubana conocida por ser una actriz en la industria de la pornografía. Ustedes van a ver ese video en este canal de YouTube. Búsquenlo. Yo creo que les va a encantar. Es una conversación honesta, amena, dos horas prácticamente, así que no necesariamente tienen que sentarse a verlo, sino pueden escucharlo. Es un podcast. Ella me invitó a su podcast, así que está hecho para ser escuchado. Pueden estar cocinando o en el carro cuando van el tráfico y yo creo que les va a gustar. Cuando la escuchen, por favor, déjenme saber qué les pareció. Angelina es una mujer como cualquier otra mujer. Es un ser humano, pero tiene una profesión muy específica y muy juzgada por la gente. Cuando Angelina se acercó a mí por medio de las redes sociales, tropezamos en TikTok. Ella se encontró uno de mis videos que hago sobre Cuba y le gustó el concepto que yo estaba haciendo en inglés. Entonces, bueno, terminamos comunicándonos y terminó invitándome a su podcast para hablar de muchas cosas, de muchas cosas. Una de ellas, la religión. Y ustedes se van a sorprender de las cosas que hablé con Angelina porque que pueden tener en común la hija de un pastor que se creó en una iglesia adventista desde el nacimiento y una mujer que se dedica o ha dedicado desde su juventud a la pornografía. Se sorprenderían de la cantidad de cosas que tuvimos que decirnos. Una de las cosas que hablamos me ayudó a abrir el video de hoy. Abrir la mente y el corazón al video de hoy. Porque en mi conversación con ella se vio reflejado un problema que hemos tenido nosotros en la iglesia por mucho tiempo. Como cristianos, a veces cuando hablamos con las personas, hablamos con ellos, las personas no creyentes, las personas, como dicen, del mundo, como si la experiencia de ellos fuera la misma experiencia de nosotros. Nosotros hablamos con las personas como si ellos tuvieran la misma relación con Dios que nosotros o la misma religión que nosotros. Cuando estamos hablando con personas que tienen un pensamiento totalmente distinto, quizás ni siquiera creen en Dios. Cuando estoy hablando con Angelina y ella es una persona creyente, mencionó algo que le molesta de las personas religiosas, de las personas que van a la iglesia, que no siempre, no siempre una persona religiosa es una persona cristiana. Pero ella mencionó esto y quiero que escuchen un poquito de lo que conversamos. Esto es lo que no entiendo de religión, y muchas personas no. Hay un holocausto, hay niños moriendo, hayалето, hay viciarles, hay sowas culpran sillagas, hay Sk 건습les, hay rapios, hay hundрач idios, hay miembros que no quieren darme comida a sus hijos. El hvad me patterned by religion, no la iglesia, no la iglesia, no la iglesia. No, no, la agitad. Personas que todo es porque estáię, todo es porque de todo. Todo es porque Because of God has a plan. What was the plan of God when a five-year-old was raped? But then again, also, this is my view, and this is a struggle. I've had strong arguments with people in the church about this. Because, yes, God exists, and God, to me, is all-merciful. But God did give us free reign and free will. So we are responsible. God is in control, yes. But he has relinquished a lot of his control to us. I just don't like the, it's all God's plan. What is the plan with the five-year-old that was molested, the five-year-old that her life's changed? Exactly. What is the plan? No, I want people to stop saying that. People need to, well, people need to realize, that's a problem of religion. Religion needs to stop encasing, like, versus, hallmark versus. But on all sides, God's plan is only as good as what we decide to do. The five-year-old getting raped is that asshole that decided to rape her, and he made that decision. That's not God's plan. Lo que Angelina dice es algo que yo he escuchado mucho de personas que no frecuentan la iglesia. Y es precisamente el por qué los cristianos se la pasan diciendo que todo es el plan de Dios, que todo es la voluntad de Dios. Y aunque sí, nosotros creemos, y soy firme creyente, de que Dios tiene un plan para cada persona. Nosotros como cristianos nos tomamos un atributo de creer que sabemos que cada cosa que pasa es precisamente relacionado a ese plan para esa persona. Nota que cuando sucede alguna tragedia en alguna familia, o tu amiga se divorcia de un familiar, etc., le dices, bueno, pero Dios tiene un plan para ti. Vas a conocer a otro hombre o a otra mujer, tú verás. Más para adelante vive gente. Pero tú que sabes si ese es el plan de Dios para esa persona. O sea, nosotros nos atribuimos el conocer el plan de Dios o cómo Dios opera en cada vida y no tenemos la más mínima idea. Cuando pasan cosas como lo que mencionó Angelina también en nuestra charla, cuando un menor es violado. Ella mencionó por curas clérgicos. Que en realidad puede ser cualquiera que viole a un menor, cualquier depravado puede violar a un menor y no tiene que ser religioso. Pero bueno, digamos, muchas personas dicen, bueno, pero ese es el plan de Dios. Dios tiene un plan, esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que sucedan esas cosas. Pero a veces nosotros olvidamos que Dios nos dio voluntad a nosotros también. Y como cristianos no podemos ir por la vida echándole la culpa a toda la voluntad de Dios. Porque entonces las personas que no tienen esa relación con Dios, que no tienen esa comprensión profunda de cómo operan y funcionan los planes de Dios. En ese momento piensan, ven acá, pero los cristianos, todo es el plan de Dios. Entonces, ¿qué tipo de Dios permite que sucedan esas cosas? Hay que entender y dejarles saber a las personas allá afuera que no todo el mundo, inclusive personas que están en la iglesia y profesan ser cristianos. Pero más bien son religiosos, practicantes de la religión, pero no de una vida con Cristo. Hay que dejarles muy claro que no todo el mundo opera en base a la voluntad de Dios. Porque Dios nos dio el libre albedrío y nos dio la voluntad de elegir, el poder de elección. Quiere decir que nosotros operamos muchas veces a como venga, sin consultar con Dios. Ese no es el plan de Dios. De ahí salen muchas cosas, muchas barbaridades que hacen las personas que hacemos, algunos más graves que otras, y no tiene nada que ver con el plan de Dios, ni con la voluntad de Dios. Cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, es porque estamos acatando a que nuestra voluntad va a estar atada a la voluntad de Él. Nosotros estamos aceptando eso. Pero no hacemos nada con decir, hágase tu voluntad, cuando en realidad nosotros hacemos la nuestra como nos da la gana, sin consultar con lo que puede ser la voluntad de Dios. Entonces, como cristianos, si queremos alcanzar a las personas allá afuera, porque las de adentro, bueno, se supone que sepan estas cosas, pero si no lo sabían, aquí estamos para repetirlo, para informarlo, pero como cristianos, si queremos alcanzar al que está allá afuera, al que no cree, o al que no tiene esperanza, o al que está mal informado, tenemos que empezar a reestructurar en la forma, reestructurar la forma en que comunicamos las cosas. No podemos ir por la vida diciendo que todo es el plan de Dios, cuando en la realidad muchos planes son de nosotros y no hemos contado con Dios para nada. Y cuando se viene el desastre, decimos, bueno, pero es la voluntad de Dios. No, Señor. Señor, la voluntad de Dios muchas veces la ponemos a un lado por hacer la voluntad de nosotros. Dándole un falso concepto al mundo de que Dios permite un montón de cosas. Lo único que Dios permitió es que nosotros eligiéramos. No podemos andar por la vida diciendo que cuanto desastre nosotros ocasionamos por nuestro propio orgullo, por nuestra propia voluntad. Es parte del plan de Dios. El plan de Dios si lo vamos a seguir al pie de la letra como debe ser. El plan de Dios incluye a un ser humano que se entrega a la voluntad de Dios. Entonces, todo lo que sucede uno lo hace en pos de la voluntad de Dios entendiendo que nuestro propósito va llevándonos llevándonos hacia el plan pero fácilmente nos podemos desviar porque somos seres humanos. Y en el momento que nos vemos tirados lo primero que hacemos Dios tiene un plan si Dios tiene un plan que te pares y sigas buscando su voluntad. No que sigas echándole la culpa que existe un plan y que existe una voluntad y ahí te quedas porque bueno fue la voluntad de Dios no Señor. Siga adelante porque la voluntad de Dios es que no te rindas en tu búsqueda hacia el propósito que Él te dio. Pero tienes que seguir porque es muy triste que hay personas y siempre lo digo que van a morir y nunca van a entender su propósito y nunca van a entender cuál fue el plan de Dios para sus vidas porque no se dedicaron a buscarlo a comunicarse a ser perceptivos pero volviendo al tema mucha gente allá afuera tiene una imagen de nosotros que nos hemos buscado porque queremos hablar con la gente como que la gente nos entendiera automáticamente no es así si queremos llegar a la gente tenemos que escuchar a la gente solamente escuchando podremos entender la mejor manera de llevarles la información para que su corazón sea receptivo y entonces puedan empezar a comprender yo espero que podamos entender que nuestra misión radica en cuán efectivo es el mensaje que llevamos nuestra misión el éxito de la misión no es la misión en sí porque si la misión en sí existe y se queda ahí bueno el mensaje existe y se queda ahí bueno ¿qué vamos a hacer con un mensaje que está estático que no se comparte? el éxito de llegar a las personas radica en la estrategia de comunicarles ese mensaje y tenemos que mirarnos tenemos que analizarnos analizarnos y ver cómo podemos mejorar la manera en que comunicamos la imagen de Dios a las personas que aún no tienen el placer y el privilegio de conocerlo yo espero que te haya gustado este video gracias por ver Dios te bendiga déjame tus comentarios comparte te mando un beso chao las системas las des 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 ¡Suscríbete!